El presidente Daniel Novoa emitió el decreto ejecutivo número 308 que establece el esquema de estabilización de precios de la gasolina de bajo octanaje, extra y ecopaís, con lo cual se oficializa los nuevos precios de combustible. Así que desde las 0 horas del 28 de junio del 2024, el gobierno elimina el subsidio estatal y el galón de estas gasolinas pasa de 2 dólares con 46 centavos a 2 dólares con 72 centavos. Esto representa un aumento de 26 centavos que estará vigente durante julio del 2024. Ante ello, la ciudadanía de Tena opina. Un poco se está yendo de las manos esto y no sé, tal vez el gobierno pueda buscar unas alternativas para que no suba tan progresivamente la gasolina porque pues para el pueblo es un poco difícil esta situación. O sea, a todos los ecuatorios sí nos afecta la suba de combustible. Sí nos perjudica a todos en la alza. Es medio preocupante la situación económica de nuestra ciudad, de nuestra población y parece que esto va a alzar todos los costos. Ojalá no se vuelva una bomba de tiempo para que la ciudad no reaccione. La gran mayoría de pobladores de Tena y el país no están de acuerdo con esta disposición ya que sube el combustible y por ende sube todo, mientras que los sueldos de empleados y trabajadores no han subido, así lo indican varios ciudadanos. Bueno, muy mal, ¿no? Porque los sueldos siguen igual y todo sube y no tenemos dinero. Por lo que es importante la gasolina, pero lo que pasa es que el sueldo nuestro también no nos abastece, por lo que no suben igual que como tuviese para que se compongan igual el sueldo y la gasolina para nosotros también. No estoy de acuerdo en eso. De acuerdo a la disposición del gobierno, indica que establecerá un sistema de estabilización de precios que significa que el precio puede subir hasta un 5% al mes y bajar en hasta un 10% en función a la variación del precio internacional del petróleo. Osvaldo Jurado, administrador de la gasolinera Petróleos y Servicios Centena, indicó que es muy preocupante esta situación, no solo por el alza de combustible, sino también por el cierre de la vía Ambato, ya que hoy el recorrido es más largo desde Quito, Atena. Es más kilómetros y más consumo de combustible para nuestro transporte, por ende el costo del transporte sube y nuestro capital sigue siendo más afectado, porque nuestra utilidad sigue siendo la misma, ya van a ser 22 años que nosotros seguimos ganando la misma utilidad. Mientras que el Decreto Ejecutivo 308 del 25 de junio del 2024, el presidente del Ecuador dispuso el pago de una compensación ecuatoriana directa en cuentas bancarias a 84 mil transportistas por el alza del precio de las gasolinas, disposición que rige únicamente para los taxistas de placa naranja, camionetas de carga mixta y trisimotos. Con edición de Pedro Cerda informó Rocío León, Noticias al Día.